Agarra pues Tengo Oye, tengo Tómate esto, Mixtia Tómate esto, Mixtia ¿Ves? El monstruo hace daño, mija Esto, carajo ¡No! ¡Mixtia, no! ¡Mixtia! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Qué pasó? ¡Qué carajo! ¿Qué carajo? ¡Su cabeza! ¡No! ¡Mixtia, no! ¡Mixtia! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Qué pasó? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¡Su cabeza! ¡Mixtia! ¡Te aguanta tanto! ¡Te aguanta tanto! ¡Mixtia, mixtia! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No!